¿Cómo dirías, Dante, que fue en tu caso? Fíjate, vamos a personalizarlo en tu caso y de ahí lo abrimos a los demás. ¿Cómo supiste, intuiste, sospechaste que esto era lo que te latía? Ah, bueno, y les adelanto a los demás a quienes están oyéndonos, que acá nos vamos a estar mientras charlamos, nos vamos a reventar algunos diseñitos, a ver qué va saliendo. Habíamos pactado unas armas, a ver qué tal sale, ¿no, Dan? Entonces, bien, ¿cómo ves? ¿Cómo fue en tu caso el descubrir, el ir viendo que tal vez era tu profesión o cuando menos lo que más te interesaba para dedicarte? ¿Cómo supiste, cómo fue? Pues, bueno, sobre todo yo desde pequeño como que tenía muy claro hacia dónde quería ir. Sin embargo, pues, a lo largo de mi desarrollo académico se me hizo algo complejo, algo complicado, el lograrlo, entre comillas, porque pude estudiar una carrera técnica de dibujo publicitario en una escuela particular que ofrecía este título de dibujante técnico, ¿no? En una época en la que, pues, ya estaba, la publicidad ya no se regía por el dibujo, ¿no? Ya no es dibujo publicitario, sino debió haber sido enfocada hacia ilustración, por ejemplo. O sea, pero como ellos lo planteaban, era como la ilustración de antes, que hacía Loomis, por ejemplo. Claro. Donde, pues, sí, obviamente se necesitaba modificar la imagen a ese gráfico, ¿vale? Exacto, para quienes no sepan por qué, a qué te refieres con Loomis, al autor, ¿no? Pero cuéntales por qué. ¿Cómo, cómo? Sí, o sea, que decías que era muy del estilo, lo que pedían mucho era de la parte de Loomis, ¿no? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que antes, pues, de que la fotografía se profesionalizara hacia la publicidad. Exacto. Como estos anuncios de las amas de casa, ¿no? Con el cloro acá o con el producto, el producto que sea. Saben una referencia, pues, más directa en la forma del agua. El señor que ayuda a la protagonista, él le da un dibujante publicitario, ¿no? Exacto. Y también justamente está sufriendo, pues, este, este cambio. Claro. Y que requería... ¿Lo cual en el... ¿Mandé? Claro, claro, perdona. Y que requería, este, muchas habilidades técnicas de dibujo, ¿no? Así, guau. Porque no había foto, ¿no? En ese sentido. Sí, totalmente. Y de hecho, Loomis hasta habla, ¿no? De cómo es cuando se modifica con la foto el lente, la postura de la anatomía, cómo se modifica con el lente, que es muy diferente a verlo. Bueno, entonces, son habilidades que, claro, son muy... Pues, son valiosas, pero en el contexto en el que yo me encontraba, ya no lo eran tanto. Estábamos hablando como en el dos mil... Dos mil siete, dos mil ocho, más o menos, que fue antes de que yo entraba a la preparatoria. Claro. Entonces, eso me motivó, pues, bastante, porque antes era un dibujo casual lo que yo hacía. Como yo creo que muchos pudimos haber empezado, ¿no? Que dibujamos desde primaria, bla, 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 o sea, pero dibujos casuales. Ahí es cuando mi visión como profesional ya se fue formando. Sin embargo, pasar de eso a encontrar dónde estudiarlo, porque más que nada la oferta que se me ofrecía académicamente era diseño gráfico. E incluso yo buscaba dónde se puede estudiar ilustración, que era lo que más o menos yo tenía una idea de hacia dónde quería, ¿no? Que no quería, pues, tal cual el diseñar... El irme al diseño gráfico, ¿no? Como diseño de identidad, diseño web, hacia ese sentido, no me llamaba tanto la atención. Y yo sentía como de, bueno, pues, mi destino está sellado, ¿no? Hacia allá tengo que irme. Y realmente, yo internamente sabía que eso no era lo que yo buscaba al final. Claro. Entonces, en ese 2010, intenté entrar a lo que más se acercaba tanto económicamente, a lo que yo podía aspirar, entrar a la UNAM, entrar a la UAM, pero no lo lograba. Por, este... Justamente en ese momento, como que esa carrera, y creo que hasta ahorita, esa carrera es muy demandada. Sí. Muy demandada. Sí, claro. Entonces, para ciertas personas, no lo sé, puede ser, para ciertas personas, esos exámenes son un filtro que, pues, es bastante difícil, ¿no?, de pasar. Puede haber otros que, no, pues, yo sí lo pasé, ¿no? O lo pasé después de 10 intentos, pero en mi caso no fue así. Sí. Entonces, yo en ese buscar, intenté trabajar y pagarme una carrera universitaria, privada. Sin embargo, esa carrera era diseño gráfico. Es más, hasta era diseño gráfico y publicidad. O sea, más específico, ¿no? Todavía más, claro. Y, pues, por el costo de la colegiatura, en su momento, el salario que yo estaba adquiriendo, no alcanzaba, pues, para sustentarlo. Y además de que me estaba... Luego romantizamos mucho eso, ¿no?, el esfuerzo, el esfuerzo de trabajar y estudiar. Pero físicamente te destruye también, emocionalmente, psicológicamente. Entonces, me fue muy difícil, pues, al final. Como anímicamente fue complicado, porque además se sumaba el hecho de que no era lo que yo estaba... Claro. ...totalmente lo que yo quería. Claro. Entonces, a partir de ahí empezó como toda una búsqueda de dónde puedo yo estudiar algo parecido a lo que, pues, una idea, ¿no? Yo no conocía, aclarar, en ese momento, a esa edad, yo no conocía lo que era el concept design, el concept art, toda esa parte no tenía idea. La había visto alguna vez, pero no le podía poner un nombre. Claro. No sabía. Entonces, después de... Incluso, pueden ver que incluso en esa desesperación hay algunos que pudimos caer en eso. Yo, en mi intento, pues, de entrar a una carrera, de formarme universitariamente, tener esa formación, yo caí en... para nada lejos de algo que también me gusta, en biología, en hidrobiología, que es como biología marina, ¿no?, pero enfocado, pues, desde el inicio hacia allá. Claro. Con el objetivo de hacerme ilustrador científico. Porque, no, o sea, todo lo voy a forzar, ¿no?, hacia esa dirección. Claro. Incluso dentro de la universidad eran puras carreras sociales, había ingenierías, había esta parte de biología, y tenían un pequeño taller de arte. O sea, yo rasgaba por todos lados queriendo volver a esa parte, ¿no?, y me sentía como muy fuera de lugar. Todos venían de carreras técnicas o venían de preparatorias, que ya les habían dado esa formación en laboratorio, etc. Entonces, pues, en mi desesperación, no me está llenando, o sea, esto tampoco me está llenando, ¿no? Yo sé que esto no es lo mío. Me salí y entré a un trabajo para juntar dinero. Justamente ahí, mientras estaba trabajando, unos amigos míos de la secundaria sabían que yo dibujaba, etc., y que me gustaban los videojuegos. Me llaman para hacer un videojuego con ellos. Y éramos tres personas, ¿no?, dos diseñadores y un programador. Con cero idea, punto cinco idea, ¿no?, de lo que era ser un videojuego. Claro. Entonces, intentamos, armamos prototipos, o sea, nos clavamos tanto que sí llegamos a ir a eventos de videojuego, llegamos a ir a presentarlo, también a tratar de picharlo. Bueno, lo pichamos, de hecho. Nos dieron muchas recomendaciones, pero yo justamente ahí es como de, vale, ya estoy haciendo lo que quiero, pero estoy sintiendo otra vez una piedrita en el zapato donde no sé por qué no está saliendo, porque no estaba nuestro videojuego, nuestro proyecto no estaba saliendo a flote. Claro. Entonces, yo me preguntaba, ahí, ahí ya conocí lo que era el concept art, investigué en internet y demás, ok, ¿cuál es mi rol en esta parte? No soy un ilustrador, definitivamente. Claro. ¿Qué rol estoy fungiendo en este equipo de trabajo? Conocí el concept design, entrando, investigando, dije, bueno, todo esto me parece, me aparecen resultados en otros países, donde puedo estudiarlo me aparece en otros países, hasta que encontré justamente, pues, esta escuela. Bueno, investigo más al respecto, veo que es justamente lo que está pasando en el extranjero, pero en México y además cerca, bueno, de la capital, pues, en el área metropolitana. Y junto para este curso, con el otro trabajo que tenía, que es trabajar en un hospital, y empiezo a comprender dónde estuvieron todas las fallas. Ya una vez que entré al Sketch al Render en esta escuela, empiezo a comprender dónde estuvieron todas las fallas que yo estaba cometiendo y estábamos cometiendo como equipo, tanto de visión comercial, visión de diseño, estética, o sea, todas esas partes que yo no entendía qué es lo que nos estaba faltando. Claro. Justamente ahí, termino mi curso, me enamoro del lugar, pero, pues, egreso de este curso y salgo otra vez en mi búsqueda de profesionalizarme, ¿no? Porque yo creía que era, es como el camino más directo para llegar a un estudio y que te acepten, ¿no? Claro. Entro a una, a la universidad, a una universidad privada de, para esto ya pasaron varios años, desde el 2010 a ese, a esa época eran como el 2015, más o menos. Pero me doy cuenta de que a pesar, eso era una licenciatura en animación, que a pesar de que ya era una licenciatura en animación, ya no era diseño gráfico, ya no era publicidad, ya es una licenciatura, pues, más especializada. No lo es tanto. Claro. No lo era tanto. La anatomía lo vimos así por muy, por encimita, nos metieron programación, siendo que, pues, somos animadores, ¿no? Íbamos a ir para animación. Me doy cuenta también que tampoco quiero ser animador, porque es un perfil, y justamente no a mí que está por ahí, es un perfil que sí entra en el entretenimiento, claro, y se complementa, por supuesto, con esta parte del diseño, del diseño conceptual, pero es una sensibilidad muy distinta y una clavadez muy distinta también, o sea, como enfocarse en un estudio de la vida real, movimientos, una estética bastante diferente, de la cual yo mismo admito, no me gustó, cuando lo practiqué, además, no me gustaba. Y las pocas clases que había de diseño, lo voy a poner entre comillas, de diseño, los profesores no tenían ni idea, venían egresados de diseño gráfico, también, había guionismo, pero no, o sea, todo era un caos, era un caos. Y justamente, pues, al haber egresado igual de esta carrera de concept en MST, pues me doy cuenta que no, o sea, justamente como ahí estaba el pronóstico, justamente no se está, estas carreras no están especializadas, todavía no están, pues, listas para formar profesionales que puedan salir, ¿no? Y además, es decir, que esa carrera yo no entré becado, pero además con una consigna de una deuda para esa universidad. Entonces, vale, ni siquiera me están formando como para que yo salga y pueda conseguir un empleo que pague esta deuda, ¿no? De esta escuela que no me está enseñando lo que yo esperaba y lo que se pretende enseñar como especialización en animación, no lo estaba cumpliendo. Claro. Oye, entonces dirías que se juntaron como dos cosas, ¿no? Fueron como dos factores. Un tanto lo que eran tus intereses, que tenías muy claros, pero llegaba un punto en el que se chocaba con la realidad, llamémosle realidad académica, ¿no? Que no veías tú a lo mejor esa parte. Pero entonces, ¿qué es lo que te hace decidirte? O sea, ¿qué es lo que dices así de, no, esto es lo mío? ¿Por qué no te quedaste en biología, pues, cuando estabas ahí? Biología no me quedé porque yo tenía esta sensación de, esta laguna de... Yo no estudié, o sea, me gusta, me gusta mucho el tema, pero tanto como para dedicarme a ser investigador, por ejemplo. Claro. O a ser productor, porque ellos también te estaban formando para, por ejemplo, producción masiva de camarón. Claro. O todo este tipo, ¿no? Es algo muy, muy interesante, pero no me veo... No me veo en esto, 24-7. Claro. No lo entiendo al 100, no me está... Yo lo veía como es muy interesante la información de la biología, de la ecología, es muy, muy interesante, pero no me siento capaz de aplicarlo ya a nivel profesional, porque no lo estoy comprendiendo al 100%, así como comprendo empíricamente la imagen, así como comprendo empíricamente el color, es decir, no era experto ni nada, ¿no? Pero al leer, al investigar, era información que yo asimilaba de una manera mucho más sencilla. Había a lo mejor también más sensibilidad, ¿no? O sea, más esa parte, ¿no? Como dices, más intuitivo, más del... Que a lo mejor va desde el hobby hasta algo mucho más complejo, ¿no? Pero ya había un tema de sensibilidad, sabías a lo mejor por dónde, ¿no? Que eventualmente, pues, así a lo mejor nos pasó a todos, ¿no? Que es como, no sabemos bien qué sí queremos, pero sabemos con más certeza qué no. Y eso a lo mejor también te ayudó, ¿no? Pues a ir definiendo por dónde iba la jugada, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso de saber qué no es mucho más sencillo de responder, sobre todo cuando ya lo pones en práctica, ¿no? Es como de, bueno, sí, es... Yo admiro mucho a las personas que... Yo estudié una ingeniería, yo estudié una... Yo estudié abogacía, yo estudié cualquier carrera, ¿no? No relacionada con el diseño, con esta parte artística, para cumplir, ¿no? Para cumplir expectativas de alguien más, pero no las mías. Yo admiro mucho eso porque yo, mi espíritu fue incapaz de terminar incluso, pues, el querer... Y he de decir que un privilegio que tengo es que nunca me obligaron, ¿no? O sea, nunca... Sí, también es verdad. Es un privilegio porque yo sé que hay muchos afuera que es... Yo no tengo de otra, ¿no? Si no, no... Es lo que me van a pagar porque no me van a pagar otra cosa. Claro. Es un privilegio y yo admiro mucho a esas personas que terminan una ingeniería, terminan una carrera y después ya se avientan porque ya tienen el permiso, ¿no? Yo conocí a una persona que también terminó una carrera en el TEC y después pudo entrar a la Facultad de Arte y Diseño en la UNAM. Pero ya con toda la libertad, ¿no? Y ahorita se dedica 100% a eso. Es muralista y tiene su taller y hace... Tiene talleres de dibujo al desnudo y demás. Entonces, pero primero estuvo eso a cumplir, ¿no? O sea, con la familia, con la parte que le imponían. Sí, exacto. Porque, pues, el primer apoyo económico iba a ser para una carrera que te deje dinero, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 es como la primera, ¿no? El primer requisito que se te pone, ¿no? Que lo que quieras, pero que deje dinero. Sí, exactamente. En mi caso, era una situación, pues, una situación económica algo complicada. Entonces, no estaba el... Vas a estudiar con este dinero para que estudies algo que te deje algo, ¿no? Es como de, pues, busca cómo estudiarlo. Y lo cual, pues, también es una parte muy importante de formaciones. Pues, no hay de otra, busca tú, ¿no? No lo veo como algo cruel, no lo veo como... Sino como algo que te puede... Es un área de oportunidad, ¿no? Para formarte. Claro. Tanto lo primero como lo segundo. Es, ¿qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo quieres? Como para soportar primero esta... Exacto. Esto a sortear. Exacto. Y después demostrar que esto era realmente lo que querías. Exacto. En el caso de los que entran a otra carrera y la terminan. Sí. Una cosa que estábamos platicando tú y yo la otra vez, que ninguna información es, pues, inservible, ¿no? Sí. Aunque hayas estudiado contabilidad, aunque hayas estudiado abogacía, lo que sea, te puede ayudar a esta parte de diseño. Ajá. Cualquier experiencia. Sí, no estorba, ¿no? No, nada estorba. Entonces, eso como de, bueno, pero pues, es que yo ya estoy formado en... Siento que ya no voy a... ¿Cómo decirlo? Y ya estoy formado en ello. Ya, ya, pues, ya para qué me formo en otra cosa, ¿no?